Los límites del conocimiento humano aparentemente son inexistentes, porque en un sentido el ser humano sigue avanzando con la ciencia, con la tecnología y descubriendo nuevos conocimientos, pero por otra parte todavía hay muchas cuestiones que son incognoscibles, por ejemplo, por qué surge el universo y otra serie de preguntas similares. También es verdad que la ciencia avanza en la búsqueda de lo que puede ser racionalizado. A los científicos no les gusta lo irracional, en el sentido de que buscan explicación a todo. Y por otra parte hay diversas teorías en filosofía de la ciencia, como por ejemplo está el falsacionismo de Popper o está también el anarquismo epistemológico de Feyerabend. Y también hay que decir que las pseudociencias no son válidas para la propia comunidad científica, que buscan conocimiento cierto, seguro y verdadero. Y esto es lo fundamental. Motivación y vida afectiva. Es indudable que las emociones son estados, podemos decir, afectivos, pero profundos e intensos, acompañados de cambios físicos, corporales, somáticos. En cambio, los sentimientos son, diríamos que estados afectivos, duraderos en el tiempo, pero de menor intensidad en comparación con las emociones. En relación con las motivaciones primarias y secundarias hay que destacar la teoría de Maslow, que habla de siete necesidades que son seguridad, afecto, pertenencia a grupo, propia estimación, información y saber. Y por otra parte también Maslow insiste, este psicólogo norteamericano ya fallecido, en que los motivos secundarios surgen debido a la naturaleza social del ser humano, a su contexto social también. Y también hay que decir que hay una raíz del dinamismo conductual de las personas que está fundamentado en el déficit de lo que el organismo precisa para su existencia. Hay necesidades humanas evidentes. Aprendizaje y conducta humana. Incuestionablemente, la psicología ha avanzado muchísimo durante el siglo XX, y especialmente también en el siglo XXI, para comprender las conductas de las personas. Está claro que también hay numerosas teorías sobre lo que es el aprendizaje, sobre la capacidad de la memoria de las personas, y se sabe que hay cambios en el comportamiento, porque puede haber también una alteración motivacional en las personas. Y, por ejemplo, en cuanto a la memorización, hay variables de la tarea y la retención para las tareas cortas es mucho mayor y requiere mucho menos esfuerzo que para las tareas mucho más largas. En ese sentido, también, como dijo Ebinghaus y otros grandes psicólogos, la capacidad de aprendizaje aumenta muy significativamente cuando hay significado en lo que se aprende, cuando se entiende lo que se está aprendiendo. Eso es algo evidente. Pensamiento y lenguaje. Es indudable que el pensamiento es inseparable del lenguaje, pero la relación existente entre ambos es un objeto de muchas discusiones por parte de los filósofos, de los psicólogos, de los lingüistas, etc. Por ejemplo, Chomsky señala que hay unos universales lingüísticos en la mente humana de forma innata, y, en cambio, otros pensadores, psicólogos, como por ejemplo Skinner, ya fallecido, realmente consideran que la conducta, el conductismo en definitiva, también presupone una explicación de la formación del lenguaje, de los comportamientos, de las actitudes, etc. También es verdad que, por ejemplo, para Govard, pues existen cuatro tipos de pensamiento, y esta doctrina la desarrolló en el año 1968. Dice Govard que hay un pensamiento imaginativo, conceptual, hipotético y especulativo. También Piaget habla de las etapas en el desarrollo de la inteligencia y de la etapa formal del pensamiento. La sociología como ciencia. Incuestionablemente, la sociología es una ciencia joven porque surgió a finales del siglo XIX y se ocupa del ser humano, pero desde el punto de vista de su condición de animal social, algo que ya remarcaba el propio Aristóteles hace unos 2.300 y pico años, y que es una verdad absoluta. Somos seres gregarios, somos seres sociales, y la sociología, pues es verdad que hasta bien entrado el siglo XIX no trató de estructurarse como una ciencia necesaria, organizada y ascendente. Pero ya a partir de Merton y también de otros sociólogos como Ginés, Rocher, etc., la sociología, pues diríamos, reúne las condiciones mínimas de empirismo, de rigor, de apertura, de neutralidad y de rigor científico que toda ciencia exige. También hay que pensar en los trabajos sociológicos de otros sociólogos como Durgin.